La segunda visita del vicepresidente estadounidense a nuestra Guatemala, lo ponemos en contexto más adelante. Visita nuestro país en junio del año pasado y ahora Joe Biden regresa a Guatemala para discutir temas de seguridad y la migración infantil. Esto se espera que se lleve a cabo a partir de las 2 de la tarde este día, cuando se espera su arribo, se estará reuniendo con nuestro mandatario y luego también con los mandatarios del Triángulo Norte. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué significa la visita del presidente Joe Biden a nuestro país? Dos visitas en ocho meses. Entonces, realmente los analistas dicen, hay algo acá, hay algo de interés por visitar a nuestra Guatemala y a la región, porque son dos visitas en menos de un año. Así es que algo seguramente estarán discutiendo, algo de nuestro interés y nosotros esta mañana le vamos a preguntar a los analistas qué opinan al respecto y qué ven ellos entonces que saldrá de beneficio de estas reuniones que estarán sosteniendo los mandatarios de El Salvador, Guatemala, Honduras con el vicepresidente de Estados Unidos. Todo esto lo vamos a analizar y discutir más adelante en contexto.